Se modifica cada minuto. Por eso queremos que estés informado. En Omega 90.1, estas son las noticias. Llegaron los deportistas federaenses en medio de un ambiente de alegría y orgullo. Los luchadores Dylan Álvarez y Baranis Burna arribaron a las 7.30 de la mañana a nuestra ciudad de Federación. Subieron a una caravana y fueron recibidos por el presidente municipal que les entregó un reconocimiento. El parque acuático de Federación entre los 25 más populares del mundo. El atractivo de la ciudad de Federación está considerado entre los mejores 25 parques acuáticos del mundo. El reconocimiento fue realizado según el ranking que realiza TripAdvisor, el sitio de viajes más grande del mundo y de acuerdo al voto de la gente. El presidente municipal anunció en los micrófonos de Omega el inicio del polideportivo. El intendente Carlos Ezeco confirmó que de a poco se dará inicio al polideportivo de nuestra ciudad. Considero que si bien se debe pensar en qué se debe hacer una inversión mucho más importante, por el momento se plantea iniciar en etapas. Club Estudiantes es puntero de la liga local. Estudiantes le ganó a Policial Federación y continúa en la cima de la tabla de posiciones. Gurises goleó a Alma Fuerte y quiere dar pelea en lo que resta del torneo. Deportivo América y Social Federación Deportivo Cosmos y Asociación Vecinal terminaron empatados. Jorge Detona no para de hacer goles. Desde su vuelta a Ecuador, el argentino lleva convirtiendo tres goles en tres partidos. Este pasado sábado marcó la apertura del marcador para Gualaseo ante el puntero América, partido disputado en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito. La selección de Entre Ríos de Menores de Newcom sigue con los entrenamientos con vistas a la Copa Argentina. La selección de menores de Newcom estuvo este fin de semana entrenando en el Club Central de Paraná con vistas a la Copa Argentina de provincias que se va a estar desarrollando dentro de diez días en la ciudad de Chajarí y en donde también ya están confirmados su participación las provincias Tucumán, San Luis, Catamarca, Córdoba y Chaco, entre otras provincias y por las cuales también va a estar jugando la provincia de Entre Ríos que ya tiene a sus doce jugadores seleccionados entre los que se encuentran cuatro fedraenses. Federación se promociona en Uruguay la próxima semana. La ciudad de Federación será promocionada en Montevideo, en República Oriental del Uruguay y todos sus alrededores. Primeramente se va a realizar una presentación de los destinos turísticos de nuestra provincia de Entre Ríos en la Embajada Argentina, en las localidades antes mencionadas. Buscan quien se encargue del bufete de Club Social. Ya lanzan el pliego de condiciones para conocer oferentes para hacerse cargo del bufete del Club Social y Deportivo Federación. Según manifestó su presidente Carlos Brum, el pliego va a estar siendo lanzado en el día de hoy y costará 200 pesos. El mismo va a estar detallando los requisitos para ingresar a la licitación del bufete. Construirán una pileta estilo pozones con arena en el parque termal. La Municipalidad de Federación lanzó el llamado licitación para la construcción de piscina estilo pozones con sistema arena en el parque termal de nuestra ciudad. Es el llamado a la licitación 06-2018 y consta de un presupuesto de 10.798.000 pesos. Los pliegos de bases y condiciones se pueden adquirir en el área de Tesorería Municipal los días hábiles de 7 a 12 horas y tienen un precio de 10.000 pesos. Conducía ebrio por las calles de Federación y quedó detenido por personal policial el que detuvo un hombre oriundo de Concordia que circulaba ebrio por las zonas de las termas de Federación. Según los denunciantes, iba realizando maniobras peligrosas. Arrancaron las prácticas de la selección de fútbol senior y super senior. El seleccionado a cargo del director técnico Elias Santín comenzó los entrenamientos en la cancha del Club Deportivo Cosmos. El entrenador ya adelantó además que se preparan amistosos con equipos de salto y de la costa del río Uruguay y también con Buenos Aires integrados por ex jugadores profesionales de AFA. Estos fueron los títulos principales del ámbito local y te lo comentábamos a esta hora de la tarde. Ya estás informado Ahora sí, en tu radio Tus canciones No paran